¿Por qué estás tan triste? Ay, mamá, por más dinero que juntamos, nunca tenemos nada. Ahora debemos más que nunca. El carnicero me dijo que no nos vuelve a fiar hasta que no le paguemos lo que se le debe. Ay, ¿y qué le dijiste? Pues le dije que no podíamos esperar tanto. Usted que no eres nada, en lugar de reírse, debería irse a buscar un trabajo, ándale. Es el colmo. No somos nada. ¿Por qué tenía que encontrar un trabajo? Para mantener un vago como yo, no somos nada. Yo sé, yo sé que tú eres un bohemio, pero desgraciadamente en la vida el dinero habla. Sí, pues el dinero hablará, pero a mí nunca me ha dicho ahorita regreso. Bueno, me voy a trabajar. Hoy me toca misión imposible. ¿Cómo que misión imposible? Sí, me encargaron a evitar aglomeraciones en Bucarín. ¿Qué tal? ¿Verdad que no parezco de 40 años? Ya no, tía Chole. Niña, por lo visto el borra descontajó lo venenoso a todos. Bueno, van a ver lo que es organizar el tránsito en Bucarín. Me voy. El tránsito. Oye, ¿y cómo lo vas a hacer, mami? Ay, es muy sencillo. Mira, a los que bloqueen las esquinas con sus coches, les levanto como 10 infracciones de golpe. Deja que me hagan secretaria del jefe de tránsito y vas a ver, hija, vas a ver. Cholita, Cholita de mi vida. Primero se me cuadra. Recuerde que soy su superior. Ahora sí, ahora besito. Oh, mamá mía, tienes que ser fuerte. Ah, ¿qué no les parece con las alocadas que me doy en la moto? De eso se trata precisamente, mi vida. Mira. ¿Qué? Permíteme leerte esta carta. A ver, a ver. Señora Doña Soledad, viuda de Pérez y Pérez. Sí. Por medio de la presente, sentimos manifestarle que ha sido dada de baja de este H cuerpo motorizado del departamento de tránsito en vista de haber expuesto varias veces su vida en el cumplimiento de su deber. Si no es por el momento que damos usted, su CSS. Esto es cosa tuya. No, pero Cholita, ¿cómo dices eso? Fuera, fuera de ti, fuera de ti. Por favor, Cholita. Fuera de ti. Me dio envidia, me dio envidia. Había meses que le triplicaron las infracciones. Ay, mamá, ¿no tenías con el alma en un hilo? Yo no quiero dinero si te vas a morir. Sí, mamá, que ya parecía suicida japonesa. Ay, ¿qué haces? Me dio coraje. Me dio coraje a todos los del escuadrón que ya estaba yo aprendiendo a hacer el lupin dilumen moto. Nada más me faltaba brincar de una azotea a otra. Como el pendiente Roy, que en paz descanse. Ay, déjame, déjame. Pobrecita. La moto era su rica. Sí, con su moto ya destrozó mi vida la tarántula mafiosa esa, mamá. Nueve infracciones en un mes. Oye. Oye, borritas, pero, pues, ¿qué te ganas con hacerle brujerías, mano? Un alfiler por cada infracción. Hasta que no haga la vieja huichilimancoy o ya de perdida me la corran. Ay, es que mi hija siempre ha sido muy celosa de su deber. Tú cállate, lusareño maligna, cállate. Perdón, señor, ¿está libre? ¿Dónde va? Ay, nada más a Peralvillo, ahí por la glorieta ahí cerca. No, sí, para allá voy. Ay. Óigame, ¿no le importa si llevo al señor y al bulto esté? Ay, pero ¿por qué iba a importarme? Me siento más importante así rodeada de tantos caballeros. Bueno, súbase. Gracias. Bueno, vámonos. Un minuto más, borracho, un minuto más. ¿Qué, para que acabe de vender al vivo los periódicos o qué? No, ¿qué? Para que llegue el de los elotes. Ah, dale, qué malo elote, ni qué nada. Oye, borritas. Espérame, nomás déjame liquidar lo que me queda, ¿eh? Ya sabes que tengo fama de no regresar un solo periódico. Espérame con el motor ya calientito, hermano. Porque, bueno, la noticia que les voy a dar es de premio Nobel, mano. Tú y tus noticias. Un día vamos a acabar en el bote lo que vamos a hacer. No, pero... Extra, extra, a todos los ancianos de más de noventa años les será regalada una casita en Ciudad Satélite. El único requisito es que para reclamar las escrituras tienen que ir acompañados de sus padres. ¡Esta! ¿Quién? ¿Ah, sí? Sí. Pues, ¿en qué número vive usted? ¿En el número ocho? Hombre, qué casualidad, yo también ahí vivo. ¡Ay, sí! Sí, en qué departamento preciosa. En el ocho. Yo también vivo en el ocho. ¿Ah, sí? Pues, fíjese usted que fuera capujos, pelona. ¡Ah, viva la francesa! Digo, viva la francesa. Soy hombre. Cascarita. Pillín. Le voy a decir a la peca que cuando me subiste al auto me viste el pierno, loco, y me estabas fajando. Fajando no, pero pateando sí. ¡Vámonos! Amigos, amigos, no viene un momentito, por favor. Señor, oígame, Comanche, si es para cobrarme, está usted perdiendo su tiempo. Ah, eso ya no me lo pague, Vigos. ¿Para qué sirve el dinero cuando se sufre como yo? Ay, 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 ay. ¿Qué le pasa, Comanchito, hombre? No sé qué. La perdí, Vigos, la perdí. ¿La moto? No, la cholita. La cholita, hombre, la perdí. Calma, calma, hijo, calma. Calma. Calma, hijo. Los hombres no lloran. Es que me está pegando muy fuerte, Vigos. Bueno, ahí va. Así es que otra vez, en sí, o cascaritas. Pues, ¿qué hago, Peca? Digo, pares de gato. Mira, me lo llevo lejos. Le doy de vuestras con los ojos prendados y regresa. ¿Y ahora de qué vino? Ay, pues, acabo de... Tengo el carnaval de Veracruz. Nada más que nos agarró el norte. ¿El norte? A ver, el norteño. Un vaquero que no sabe respetar los disfraces. Si no corro, no se los estaría contando así. Mira, pero mira, Peca, eso. Acaba de llegar y ya agarró el vuelo, hombre. Qué compresión tiene la muzaraña esta, ¿verdad? El abuelo deja parado un musa. Pabricito. Lo voy a acompañar. Nunca me gustó verlo comer solito a mi viejito. ¡Déjenme vivir mi vida! Sí, mi amor. ¿De cuál vida? Porque, mire, usted, según los arqueólogos, tú ya no debes de tener vida. ¿Sabes qué, Peca? Un día voy a traer a doña Eulalia Guzmán a que le tome el pulso. ¿Quién quita y sean retos, ya? ¡Restos! ¡Restos son los que estoy comiendo! ¡Ya lo que dejaron, ya! Oye, ¿y el Borras, Junior? Está jugando con mi mamá. Óyeme, esos no son juegos para un niño de esa edad. Luego se hace tardar y luego, ¿qué pasa? Ay, Borras, no la molestes, hombre. La corrieron del trabajo y terminó con el comanche. ¡No! No, 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 no me digas eso. Dí que es mentira, por favor. Dí que mientas, por favor. ¿Es verdad? No, no, no. Y ahora, ¿quién saca ese saldo? Embarata de chicharos va a salir. ¿Y el Digo Borras? Ahorita no me hables de cosas triviales. ¡Anímalo, Borras! Vamos, vamos, parántula, no llores, no llores. No llores, no llores. Entonces, ¿quién estás ahí en cada esquina, hombre? Ay, ahorré mis besos toda la vida para el hombre de mi sueño. Ay, y ya no está aquí. Ya se fue. Mar se me fue, y con Dios es... ¡Óigame, no! Si canta, voy y se lo busco, ¿verdad, Dios? No, es inútil. Ya no lo quiero. Nuestro amor hizo... ¿Y por qué le estabas rezando a San Antonio? ¡Hasta le hiciste una manda! Niña, quemadora. ¿Quemadora? ¿Será veladora? Fue lo que encendiste. Ya, hombre, Gordi, no molestes a tu tía. Ya, 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 ya. Se lo voy a buscar, ya, ya. ¡No! Primero muerta, antes que volver a ver a ese canalla. Bueno, está bien, pues me voy. Bueno, a estas horas es muy fácil encontrarlo, tomando su refresco de chufas por las calles de Puebla. Su moto es la 38, porque la deja fuera. Pero le prohíbo que lo busque. ¿Sabe una cosa, amigos? Sí. Siempre he querido aparentar ser un hombre fuerte, valiente, dispuesto a luchar, pero no soy así. Soy tímido, débil y demasiado cobarde, amigos. Pues no lo parece, Comanchito. Yo he sufrido quizá tanto como usted. Lo poco que soy, me lo he ganado con todo en mi contra. Estudié por correspondencia. Mis padres me abandonaron desde que nací. Fui la vergüenza de mi mamá. Mi padre nunca quiso saber nada de mí. ¿Cómo sabe? Pues es lógico. Me crió un padrino que nunca me platicó de ellos. Esa es la tristeza que siempre he llevado por dentro. Pensar que alguien que debía adorarme no se enfrentó a la vida por el que dirán. Quizá hasta le pagó un muerto de hambre para que se hiciera cargo de mí. Qué triste, ¿verdad, viejos? Mi apellido Garnicha, como podría apellidar González o García, Gómez, no sé. Soy un hijo natural. Mis padres no se corrieron el albur. No me dieron la oportunidad de... ...de hacerlos sentirse orgullosos de mí. Calma. Calma, mi querido cara de bebelá. Usted vale mucho. Ellos nada. Ya con esos detalles, pues no necesitas buscarlo, mamá. Nada más llega y te lo caes. No somos nada, hijo. ¿Quién iba a decir que mi hermana Cholita iba a ponerse hasta las manitas por un motociclista rebeldón y cachetón? No, 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 no. ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? ¿Ahora qué les pasa? Ya se sirvió él. ¿Pero cómo es posible que este monstruo sea hijo mío, eh? Come como un loco. Bueno, a ver, ¿a quién habrá salido, hombre? A ver. No te vaya a matar la duda, eh, mozaraña. Ten cuidado. ¿Mozaraña? Vamos, padre. Esto, esto sí, de veras que es una prensa. Yo creo que nos vamos, papá. Es cierto. No, 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 no. Mejor, vini, 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 comimos y luego nos vamos. Oye, ¿diste? ¿Qué le cuesta? Oh, papá, va ahí. Entra y usted y luego nos vamos. Entra, sí. Ay, porras, porras. No es que quiera recordarle que tiene que ir a buscar al Comanche, pero, pero, acuérdese que no quiero que vaya a buscar al Comanche. Si viven, han de estar pagando lo que hicieron. Cuánta maldad. Un padre poco hombre y una mujer cobarde. Sin embargo, un hijo muy hombre, muy honorable, sí, señor, con una rectitud a toda prueba. Y ese mérito no tiene precio, lleno de malos ejemplos. Y, sin embargo, usted mismo construyó los cimientos de su edificio para ser útil a la sociedad. Vigos, quiero mucho a Cholita, hombre. La extraño cuando no la veo. ¿Qué? Entonces, ¿por qué se peleó usted con ella, hombre? No, pues yo no, Vigos. Fue ella que hizo ser más que yo y eso, pues yo no lo puedo permitir, Vigos. Te juro que no, no es machismo, hombre. Yo solamente quiero ser un hombre con dignidad. Si ella mandara, acabaría con todo por lo que he luchado y eso no se lo permite a nadie, Vigos. Así se habla, mi querido casco de vacinica. Así se habla. Nunca me imaginé de verdad cuánto valía usted. Aquí tiene usted su ñeris, su cuate y su amigo para toda la vida, Comanchito. Gracias, Vigos. Lo mismo puedo decirle. Ahora ya ni modo, ya la perdí, Vigos. ¿De qué sirve ser tan hombre, tan digno, si no se tiene a quien se ama, hombre? ¿Valdrá la pena, Vigos? ¿Qué pasó, Comanche? Me extraña que un hombre tan celoso de su deber se porte así, tal, mi querido Comanche. Yo soy su amigo. Ah, perdón. Digo, a lo mejor quieren estar solos, ¿no? Ah, no seas payaso, mano. No, retengo. Ay, Becas. ¿Tú crees que el Borras sabrá decirle al Comanche con delicadeza que lo perdono? Ya ves cómo es de tosco para decir las cosas. No quiero que se dé cuenta por ningún motivo llanto arañando el suelo por él. Ay, mamacita linda, en estos casos, el Borras es un genio. Él sabe cómo hacerlo para que parezca que le eres muy indiferente. Pobre Tarácula. Está bueno, pero hasta los choclos por usted, Comanche. Bueno, con decirle a usted que ya está hasta puesta para hacer una manda. Se piensa ir a Chalma a golpe de casete. Bueno, pero pobre mujer, mira usted cómo se la pasa llorando. Con decirle que tiene su foto al revés. ¡Ah, canalla, canalla, canalla! Pero se puede saber qué le dio usted, digo, porque la trae muerta. ¡Arrúrre! ¿Cuál lo habrá encontrado, Pecas? Ay, por poco le das mapa. ¿Cómo no lo va a encontrar? ¡Ay! Fíjate que ahora que sube en Veracruz vi muchos mangos, pero como tú ninguno, qué hermosa estás, hermana Chole. Ay, ¿lo dices en serio? No, pero qué bonito sentiste, ¿verdad? Ay, son bonitos. Oigan, ¿con qué maquillaje me veo mejor? El Borras dice que embalsamada. ¡No, no! ¿Te vuelves a repetir lo que dice el Borras? ¡Me las vas a pagar groseras, niña pelada y pelada! ¡Pelada para la de hoy! ¡Ay, qué macho se encuentra, Dios mío! Me voy a dar una manita de gato. Usted lo que necesita es una zarpa de tigre. ¡Eso! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Interácula! ¡Sí! ¡Béselo! ¡Se lo merece por hacerle hacer coraje! ¡Béselo! ¡Ándele! ¡Castíguelo! ¡Échele bau de boa! ¡Sí, sí! ¡Castígalo, Chole! ¡Castígalo! ¡Que se quede sin comer! Ay, amor mío Juntos para siempre Forever together, amor Amor mío, ¿me vas a querer siempre? Claro Siempre, mi vida Aunque alguna vez, algún día Llegue a tener el pelo blanco Claro Claro, hombre Si la ha querido con todos los colores del pelo Que se ha puesto usted ¿Cómo no la va a querer con el pelo blanco, verdad, Comancio? Mi vida ¿Qué opinas de nuestro hogar? Pues fíjate que es así como muy concurrido, ¿no? A ratos, pues, es dificilón Lleno de problemas Corrones que brotan por doquier ¿Entonces no te gusta? Ah, espérate, espérate Entre todos esos infames detalles, ¿verdad? Pues hay cuatro ojitos tristes De alguien que me quiere, fíjate ¿Andas con otra que usa lentes? Ay, sí, ¿no? A ver si mejora tu, eh, tu récord ese ¿Lo puedes mejorar o qué? No, hombre No, 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 no Fíjate que no No, tontuela, tontuela, tontuela Los cuatro ojitos tristes Son dos tuyos Y dos de mi Borritas Junior ¡Mi vida! ¿Qué? ¿Hablando del Borritas Junior? ¿Qué? Dejé sus mamilas en la mesa ¡No! ¿Qué? Y ahora más Raro enigma Digo, me gustaría Confortar con doña Eulalia Guzmán Porque a lo mejor la musaraña esta Es una joya arqueológica Y no lo sabemos Joya, pero no para tu estuche Eso Óyeme Musarañín Viejo hígado ¿Por qué no abandonas este mundo, eh? ¿Qué te detiene Pollo antiguo, eh? ¿Será que no sabes qué decir como última palabra, eh? Yo te ayudo, mira Si quieres Hacemos un discursito a final Pero con impacto, eh? Fíjate, mira, mira Mira, Lika Tú, antiguo Lika, mira Haz de cuenta que ya te estás pelando, mira Son tus últimos segundos, eh Todo el mundo aquí a tu alrededor Lágrimas por doquier Santos óleos Y todas las cosas Y bebé Mira Ojos cerrados Estás acá De pronto Los abres, pero con mucho trabajo Nos ves Sonríes muy tiernamente, eh Quieres como que Que quieres decir algo Y no puedes Haces un sacrificio Y nos dices Hijos Me voy Ya me toca Muero Muy dichoso Comí muy bien Y bendito sea Luego Hasta te puedes adornar Diciéndome Borras Cuídamelos Ahí todo mundo llora Pero de afeo De pronto Como que nos quieres echar la bendición Y pierdes las fuerzas Y Y huichele, maco Se nos fue Mi padre Se nos fue Se fuerte Mi padre No puedo ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves? Te juro Por Dios Santito Que te lloramos Esto que fue Puro simbolacro Mira nomás Cómo las traigo ¿Eh? Dí que sí, eh Dí, 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 dí que sí Venga, venga Dí que sí Digo, digo, ¿no? Dí que sí Es más Yo me encargo De poner Una bonita esquela Velorio Eso sí, de primera, eh Y de pilón Yo te llevo las coronas Yo Juega Tú llevas las coronas Y que otro lleve las carnitas Este cuate no toma las cosas en serio, digo No somos nada, eh Mi padre no suelta el chascarrillo No somos nada Lo que no suelta es la comida, fíjese Yo qué culpa tengo Mi madre me enseñó desde pequeño a comer mucho Que Dios la perdone Y la tenga en su santa gloria ¿Cuál santa gloria? Si todavía vive No, no, no Claro que sí No, no Dí que fue un chiste de tu cosecha No, no, no No, mi vida Mi bisabuelita vive Claro Y todavía monta caballo Bueno Cuando la deja su papá Pero por qué no me lo dijeron antes, digo Pero qué maldad ¿Cómo es posible que esta ruina arqueológica Todavía tenga madre, digo? Pues sí Gracias a Dios Todavía vive la autora de mis días Será la autora de sus siglos Un momento, un momento Olvidemos este penosísimo asunto, ¿verdad? Quiero considerarlo como una pesadilla Y ahí muere Ahí muere, ahí muere Nadie ha dicho nada Ahí muere Sí ¿Ya ve? ¿Ya ve usted? ¿Insecto? Insecto a su abuela ¡Insecto! ¿Ya ve por qué todavía me considero una pequeña niña? ¡Ah, ja! ¡Ah! ¡Buenos! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿En qué fachas me agarras, amor mío? Un regalito La muñeca que tanto me pediste, amor mío ¡Ay, qué detallazo! La semana entrante te traigo tu cinito y tus títeres ¡Ay! Bueno, ya, ya, digo, ya, ya ¡Lárguense! Váyanse a cumplir con su deber Me van ustedes a volver loco ¡Ay, tu cinito! ¡Ay, tu muñequita! ¡Suscríbete! ¡Huele payaso! Sí, mi amor Vámonos porque vamos a llegar tarde El Comanche me va a llevar a ver el pájaro azul de Chirley Temple ¡Ah, ja, ja! Pues yo la voy... Bueno, ya, fuera, fuera, fuera de aquí Arpía infantil ¡Mala semilla! Vámonos, mi amor Está de mal humor este pelangoche Les duele mi juventud ¡Vámonos! Brinca la tablita y ella la brinque Brinca la tablita y ella me cancel Me gusta por niñita, por chavita ¡Ay, qué niños tan locos! Niño es tema Niño es tema Sí ¿No sobró coladito de zanahoria del niño? Ya, niña, cálmate, cálmate, cálmate Cálmame Cálmame Prefiérolo No somos nada Lo que parecía que iba a ser una tragedia Fue apenas una tormenta en un vaso de agua Sí No somos nada Pues ahorita te voy a... Ya, mi vida, mi vida, por favor Quiero ver que no es nada Bueno, ¿qué? Bueno, además quiero saber una cosa ¿Por qué la mozaraña esta ya no trabaja en los periódicos con el Vigo? A ver Me estaba desprestigiando ¿Sí? Cuando no le fían los periódicos Me lleva a cantar a los camiones Y con el estilo de cantar que tiene el Vigo Hasta pena me da pasar el sombrerito Pobre Vigo, carajo Desde que se decidió a trabajar, ¿verdad? No le paran No le paran Bueno, pero es más fácil, ¿verdad? Es más feliz, mi vida Antes llevaba una vida vacía Ahora lucha por algo Última, te borras ¿Qué hubo, borritas? ¿Y qué? No, hermanito, ¿por qué estás mojado? ¿Sabes que me tiré el lago de Chipultepec? Nada más a nadar No, es que se estaba ahogando un niño y lo salvé Mucho, borritas Ahora sí voy a tener un buen encabezado para mañana No, y si supieras que eres el papá del chavo de... ¿Quién? Pues el gerente de un banco Nada Hasta valió la pena que se me encogiera el pantalón este Que me hice con el corte inglés que me regalaste, man Oye, man, pues qué raro que se te haya encogido Se lo compré a un italiano que ya se le iba al barco Bueno, y la marca decía muy clarito Legítimo Fioco Oye Oye ¿Y el papá no te dio nada de gratificación? No Pero me dijo que mañana fuera al banco Es seguro para el chequesote ¡Digo, digo, 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 ¿no? Mínimo cincuenta mil pesotes de regalo, man Pues por ahí le calculo, tírate Aunque debería ser un cien, ¿no? ¿Por qué, por qué? Oye, porque de ti lo saqué al chamaquito morado No, hombre ¿Tú sabes? Único hijo, mano Pues tuve que darle respiración artificial Con decirte que me dejó todo pegosteado El chicle bomba que traía el chavito No Entonces sí, de perdidas manos cien mil pesotes Ahora, le suplico una cosa, ¿no? ¿Qué? A las pecas hay que decírselo poco a poco ¿Y por qué? Porque no me gusta cuántas mierdas ¿Sí? Ay, las ocho de la noche no regresa mi héroe Bueno, así es, cuando se trata de gratificaciones La gente rica llama a los periodistas Se hace mucho bombo, ya sabes Ay, pues yo no le veo nada de héroe ¿Qué chiste tiene tirarse al lago de Chapultepec a salvar a un niño? ¿Sin saber nadar? Ah Pues yo, en cierta ocasión, me tiré desde el trampolín Para sacar a un señor que se cayó en una alberca ¿Y qué chiste echarse desde un trampolín? ¿Sin agua? ¿Digo? Oigan, ¿qué vamos a hacer con la gratificación, eh? Bueno, si son cincuenta mil pesos, compramos un taxi con placa chica ¿Y si son cien mil? Pues uno, pero con placa grande ¡Párale, párale! ¿Y qué? ¿Y la despensa qué? ¿A volar? Siquiera un día que haya de dónde agarrar comida, hombre Ay, a usted nunca se le ha ido un día en blanco, fíjese Y como no, el día que comimos pescado blanco de Páscuaro Yo quiero una mochila nueva Para eso me tienes a mí No vamos a molestar al Borras para esas tonterías Así se habla Mejor los hableo Para pagar los periódicos que debo atrasados Hijo No viene, Dios mío Ay, a lo mejor le dan hasta doscientos mil pesos ¿Sí? Bueno, un hijo es un hijo, ¿no? A mí si alguien me salvara mi Borritas Junior Le doy hasta mi vida Sí, Pequitas Pero no cree usted que todos piensan así Yo una vez me perdí Y mi padrino hasta insultó al que me encontró Bueno, pues todo es según el valor de la gente Claro que sí Si a usted lo encontraran de chiquito Meterían al cárcel a quien lo encontrara Oye, oye ¿Tú crees que si le pido al Borras cinco mil pesos Para un abrigo de piel de zorro ¿Me lo suelte? Sí, te suelte el zorro vivo Yo nada más le voy a pedir un viaje al supermercado Con todo lo que le quepa al carrito Bueno, pues eso no es mucho Je, 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 cocha, dije Dije el carrito al taxi del Borras ¿Saben quién es el único que en verdad no ha pedido nada? ¿Quién? Ni Borritas Junior Pobrecita Él lo único que va a hacer cuando venga su papá Es sonreírle No, le va a importar si trae dinero o no Lo único que quiere es que su papi le haga caballito Qué hermosa edad, ¿verdad? Ni sabe lo que es dinero ni nada Él nada más piensa en su mamila Y usted también Pequitas Te juro que a mí tampoco me interesa si trae dinero Eso es en lo que respecta a mí Pero caray, siquiera por ustedes Que trajera mucho Para que no vivieran con tanta angustia Que les solara un poco Porque no tener dinero pues también acaba con la salud, ¿no? Y yo soy ñeris de ustedes, amigo de verdad Porque yo, de todos modos, yo ya me sé ganar la vida por mi cuenta, ¿no? Ah, sí Yo ya ni quiero la mochila Total, cargo los libros como siempre Pues yo, francamente, sí deseo que lo gratifiquen A ver si así me recupero de los cochinitos que he roto Y que me debe, ya son ocho ¿Ocho? Ay, sí, mi amor Así nos podríamos casar inmediatamente, ¿eh? Bueno, pues en realidad no tengo mucha prisa Se puede olvidar de los cochinitos Prefiero que no le dé nada ¿Qué insinuas? Que tampoco soy interesado, mi amor Bueno, yo tampoco quiero la piel Era para apantallarte Pero pues, ¿qué caso tiene? Nunca salimos de la moto Bueno, pues de perdiz siquiera que me dio unas botas nuevas, ¿no? Yo tampoco quiero nada Al fin y al cabo ya estoy acostumbrada a malcomer No somos nada, yo no quiero nada Al fin y al cabo, no somos nada Híjole, Dios mío, ahora si no viene el borra, ya me estoy preocupando, ¿eh? Mira, es un irresponsable Hombre de perdida debería de llamarnos por teléfono Eso sí, es muy difícil que entre la llamada ¿Por qué? Porque está cortado el teléfono Nos excedimos en el pago No vaya a ser Que lo hayan visto con el tambache de la pachochiza O sea, del dinero Que lo hayan asaltado No Ay, no, Dios mío Es que no traiga un centavo, pero que venga sano y salvo Ay, pues sí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Adiós, cariño! ¡Muchas barritas! ¡Adiós, cariño! ¡Adiós, cariño! Gracias Muchas gracias, queridos amigos No es para tanto, digo, no es para tanto Oiga, ¿cuánto le dieron de recompensa, eh? ¿Ah, sí? ¿De recompensa? Sí Malvado, viejo ¿Qué, qué, qué, qué? Pues me hizo firmarle una letra de 500 pesos Porque al escuicle se le había perdido una mochila con dos plumas de oro Le hizo al tibio Muñoz sin saber nadar Y no le dieron nada ¿Querías que ahogara al niño? No, hombre Pero debería de haberle dejado la cabeza debajo del agua Hasta que firmaran el cheque Dando y dando Borras ¿Qué sentiste cuando rescataste al niño? Pues no sé, man Pero me dieron ganas así como de matar al que me empujó ¡Ah! Bueno, haz de cuenta que eras de la Cruz Roja Y lo hiciste porque era tu deber Así es, borritas Haga de cuenta que era muy celoso de su deber Yo por eso siempre doy a la Cruz Roja ¿Por qué esos actos heroicos? Diario los hacen Ay, usted nunca ha dado nada a la Cruz Roja, Borras ¿Qué? ¿Cómo de que no? ¿Qué ha dado? Este año le di tres peatones Pues yo creo que usted debería de dar algo Ya, bueno, ya, ya, digo, ya Yo creo Usted que la deja uno, vámonos, agarra el estelar y no, y se pica, digo Ah, digo, cae se darán toda la mafiosa, podonga, petocha y parlanchina Que no soporte su plática, ñeja, digo Para mí Cholita es una gran platicadora Podría escucharla día y noche Sí, usted nada más podría Pero yo sí la escucho Qué feo, papá Le salvaron de morir a su hijo y no dio nada Ni siquiera mostró agradecimiento Hazme el favor Ese niño no había de querer a su papá ¿Tú qué hubieras dado si me salva, amigo? Nada, nada, nada Todo lo que tuviera ¿Y a quién le interesan 20 o 30 periódicos? No, chal, chal, chal No, pequitas Eso no Porque en eso no valgo nada Hubiera dado todo lo que tengo Mi corazón Impartado Mis lágrimas Mi gratitud Ah, digo Como quien dice Está igual salvarle la vida a un niño pobre Que a un niño rico, ¿no? Digo Bueno, pues más o menos, fíjate Pues ya no vuelvo a salvar vidas Ni niños No digas eso, burritas A nosotros nos salvó alburritas Un doctor Sí Pero nos tuvo que inventar un clavado Sin saber nada Digo, 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 digo No, 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 no Pero sin saber nada Estudió más de 10 años Y con su sabiduría lo salvó Claro Diablo de aplastar esta Siempre me la quema, digo Ya me arruinaste, digo ¿Por qué? Me voy a dedicar a salvavidas ¿De cereza? No De coraza Bueno, digo, ¿qué pasará con el vigo, no? A lo mejor salía en la noticia ¿Sí? Ya aunque sea de pérdice salir en el periódico Pues ayuda, ¿no? ¿Sí? Siempre se tarda en sacar las noticias ¿Por qué? Primero tiene que decir Como dos horas de mentiras Al que se las fía Amor mío Si nos casamos ¿A dónde piensas llevarme de luna de miel? Comanche Llévesela a las Islas Marías No te enojes, no te enojes, mi vida Fue una de las clásicas grasejadas del hilarante, borritas Mira, te voy a llevar a un lugar muy exclusivo ¿Ah, sí? San Pumpango de las Huertas Sí, muy exclusivo, sí ¿Qué? ¿Qué? Sí, ahí las moscas solo pican a los que tienen sangre azul ¿Ya fueron ustedes ahí? Sí, una vez me llevó el Borras Fíjense, fuimos a un hotel Donde las chiches lo reciben a uno Pero en la estación de camiones Oigan ¿Qué nos está? ¿Mosca? Digo, hay una mosca en el arroz Digo ¿Es grande o chica? Sí, es grande Ay, qué lástima Esta mosca Era la de las matillas Dime que sí salí en el periódico, por favor Dime que sí, dime que sí, dime que sí Pues sí saliste, mano ¡Ay, hombre! Hasta que me hizo justicia la prensa Bueno, es una nota chiquita, mano Ni vale la pena ¿Cómo que no? A ver, presta el periódico A ver, a ver Búscala, 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 búscala Espérate ¿Dónde salí? ¿Dónde salió? Ay, ahí está abajo, hombre Mira, ahí está, ahí está, mira Vámonos Hasta salió mi foto A ver, ¿qué dice aquí? Primer aviso Les suplicamos al señor Borra Lascurán de los Monteros Pasa a alquilar una deuda pendiente con esta compañía referente a una lavadora ¡Qué buena foto, gordita! Te ves diez años más, joven, mi vida Ay, sí Es cuando lo metieron por primera vez en el bote ¡Ya! ¡Cállese! Carta para el Borras A ver Señor Borras Lascurán de los Monteros ¿Ese eroyó? ¿Es una carta de qué? ¿Dónde? De la colección de taxistas De taxistas De la emoción de la emoción Te aseguro que es una invitación para mañana Que es día 16 ¿Qué? ¿Van a hacer fiesta los taxistas? Oye, pues siempre se hace A ver, a ver, a ver A ver, a ver La unión de taxistas mexicanos Los felicitan